No va el peso adentro Va Horrible despegue Como que no hay pila che No hay pila para darle velocidad Pero Si Normalmente se ve una piedrita con alas Si Baja La piedra acá es el final Por la otra vuelta Si la verdad es el primero que veo que anda bien Si Le pusiste todo el peso adentro Si le pusiste todo el peso adentro Abajo Si Le pusiste todo el peso adentro 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 Le pusiste todo el peso adentro Si Le pusiste todo el peso adentro Le pusiste todo el peso adentro Si Le pusiste todo el peso adentro